Debido a la pandemia por COVID-19, 59% de la población en México enfrentó algún grado de inseguridad alimentaria, es decir, cuando las personas no tienen posibilidad de adquirir los productos de la canasta básica. En tanto, la Encuesta Nacional de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares señala que 38% de las familias reportaron inseguridad alimentaria leve, 17% fue moderada y 15% severa. La Encuesta Nacional también informó que en Puebla, 3.884.000 personas enfrentan este problema y la cifra podría incrementarse hasta 4.608.000. El arroz, caro, la carne ni se diga. La verdura, pues ahorita parece que más o menos ahí va, pero pues sí, todo está muy caro, la verdad. Todo está caro, el trabajo pues no está ahorita al 100% y pues sí, no nos alcanza como uno quisiera. Ahorita para nosotros está subiendo el azúcar, el huevo, el camarón, el aceite, está subiendo demasiado. De acuerdo con especialistas, esta problemática continuará siendo el dolor de cabeza de las familias hasta que la situación económica se estabilice en el país. Con imágenes de Roberto Reyes, Monserrat Navedo, Noti 13.